Es un día muy feliz No se va y va a salir Su flamante fusil Ha matado a más de mil José Fas va a salir ¿Dónde va a subir? Su flamante fusil Ha matado a más de mil ¡Corre José May! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.